1. Incluir en la modificación presupuestaria 3.2023, correspondiente al mes de marzo, los 3 millones necesarios para la compra de la cámara de video que garantice la transmisión clara y nítida, tanto en imagen como en sonido, de las sesiones del Consejo Municipal. 2. Que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal sean transmitidas por medio de la página de Facebook de la Municipalidad de Pérez Ceredón a partir de la aprobación de esta moción. Se solicita acuerdo en firme. Esta fue la moción que presentaron los regidores de oposición con el fin de que se destinaran recursos para la compra de equipo, para las transmisiones de las sesiones del Consejo Municipal de Pérez Ceredón y que no fue aprobada. Y es que la molestia es grande por parte de estos regidores, pues indican que se está transmitiendo en un celular personal de la Secretaría del Consejo Municipal, donde no se escucha nada de lo que se habla y la imagen no es buena, por medio de una página en Facebook que tampoco pertenece a la municipalidad. ¿Dónde está el problema con la transparencia? ¿Dónde está el problema de que la gente sepa qué se dice, qué votó alguien? Y que la gente además puede interactuar en las reuniones de las comisiones o en el Consejo. O sea, eso tiene que hacerse. Es una lucha y hemos tenido que hacer una lucha muy fuerte. Y ahora dejan al Consejo Municipal prácticamente sin recursos para la transmisión de las sesiones. Vean, estamos en problemas y la administración dice que hasta el extraordinario, que no sé en qué mes lo van a traer acá, pero no va a ser en abril. Vamos a tener paz a las sesiones de la transmisión de las sesiones de este Consejo Municipal. O sea, la gente que está en la casa, la gente que está siguiendo eso, tiene que saber que se le están violentando los derechos, el derecho a la información, el principio de transparencia, el que pueda conocer las cosas. Ya basta de secretismos en este Consejo Municipal. Esta moción la presentamos porque más allá, compañeros, compañeras, más allá de cualquier tecnicismo que queramos mencionar o cualquier situación jurídica, ya es que basta ver hacia la gradería y ver un celular allá, ver un celular allá grabándonos para uno decir que jamás, eso no es jamás a la altura de este Consejo Municipal y de esta municipalidad, que un celular esté allá grabando con una imagen súper, súper pésima, porque ahí anda el enlace, ahí anda el link que se llama, se llama Sesiones y usted se mete y primero se ve una luminosidad ahí horrible y luego nos escuchamos como allá, ¿verdad? Por allá. Yo creo que se ve pésimo. O sea, no hay que ponerse aquí a hablar mucho de temas jurídicos ni nada, sino que se ve mal, o sea, habla muy mal de nosotros como Consejo, ya ese tipo de equipo. Y yo creo que es muy irresponsable por parte de la administración decirnos que esa cámara ya hay, ¿no? Hasta la otra, no se puede ser extraordinario, cuando es una cosa que debería estar aquí ayer. O sea, son cosas como que uno vaya a chapear sin el cuchillo, ¿verdad? Es un tema que se ve feo, se ve mal, se ve desagradable. Esas condiciones para este Consejo se ven horribles. Indicaron que es obligatorio transmitir las sesiones municipales y para un cantón como este habla muy mal, que estas se hagan con un teléfono celular y en esas condiciones.